La madre de María del Sol Cruz Jarkín, comunicadora y funcionaria dedicada a asuntos indígenas que fue asesinada en 2018 en el estado de Oaxaca, en México, tiene la esperanza de obtener justicia para su hija tras haber denunciado el caso a las instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra. La periodista feminista Soledad Jarkín Edgar, madre de la víctima, confirmó que ha presentado en la ONU una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad que persiste desde hace cuatro años en torno al asesinato de su hija cuando fue enviada a cubrir la campaña electoral del hermano de quien entonces era su jefe en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, ataque en el cual también murió una candidata municipal y un conductor. Al cabo de un tiempo y después de mucho esperar, nosotras hemos encontrado que el expediente ha sido saqueado, por decirlo de algún modo, se robaron pruebas periciales importantes, se falsificaron datos de algunos testigos y en última instancia se inventó un supuesto testigo, lo cual dio como consecuencia que el caso tuviera que ser sobreseído de manera parcial en noviembre de 2021 y esto ha dado como resultado la imposibilidad de seguir buscando la justicia en México. Joaquín Edgar ha iniciado el trámite para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conozca y se pronuncie sobre el caso de su hija. Esta instancia tiene la facultad de examinar denuncias individuales y emitir resoluciones vinculantes en vista de que México ha reconocido su competencia para ello.